Diga bueno si viene Pulano Ven Ven Bueno donde te bendiga porque yo acá no puedo con nada eh A la izquierda eh La escuela sigue siendo la escuela vieja Levanta Levanta La escuela no puede Vos el visto que a la mía está acá Cae un momento Leves No quisiste abrir la ventanilla con Jaume Está bien perdido Esta barrao este de aquí adelante Hay piquita, quita la miséreo, bruyo. Hacemos una propaganda seguida ahí, girando. Hacemos una propaganda seguida. Otra vez que el mercado se ha perdido. ¿Puedo poner la puerta en este camino? Hacemos una propaganda seguida, que la gente se ha perdido. Se ha perdido en este camino. Por eso, no hay que ver. Quiero ver. Voy a ver la puerta en este camino. Quiero ver la puerta en el mar. Mejora. Quiero ver. Quiero ver la puerta en el mar. Quiero ver la puerta en el mar. Ahora resulta que el señor director se ha retirado un cargo, porque yo estaba desde ayer y hoy se puede... Otra actividad que hacer, si usted me permite. Vamos a pasar. Son 65 libros. Hay. ¿Por qué no hay clasificados? Sí, sí. Si hay algún con el que dice... Para el museo, 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 para el museo. Sí, ya había un saludo. Un saludo. Ustedes están en su carrera. Un saludo. Pero hay textos dentro, ¿verdad? Un cariño. Candide. Es excepcional. De bibliotecas que estaban en desuso allí, de las personas mayores. Perdón. Voy a hacer una expresión del compañero presidente, nada más. El presidente. Solamente el libro de la biblioteca de él, nada más. Eso lo quería hacer. Pero es el nombre del juderio. El nombre del juderio. Que van a servir para que ustedes puedan ir a esas fuentes. Muchos de esos libros son para la escuela y algunos, unos cuantos, son para el liceo. Así que ya van a tener un aporte mejor, un aporte mayor, para poder recurrir a alguna fuente de información cuando lo necesitan. Hay libro de física. Hay libro de física, hay loco. Así que le vamos a agradecer a los señores de leones que han tenido esa gente de iglesia de venir hasta más oye. Y de acordarse de ustedes porque podían haber ido a otros lugares, pero se acordaron de ustedes. Así que les vamos a agradecer de qué manera. ¿Qué podríamos hacer para agradecerles a ellos este precioso regalo? Un aplauso. Por suerte la señora inspectora está mal en el cuida. Por suerte. No, pero no suerte. No, pero no suerte. No, no, no. Gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!